Cosas del amor, cosas del amor Ya no quiero ser tu amigo, quiero ser tu nuevo amor Cosas del amor, un amor de amigos Muchas noches he callado, las palabras que hoy te digo Cosas del amor, quien lo entenderá Si consigues olvidarlo, dame una oportunidad Cosas del amor, travieso cupido Una flecha al corazón, y ahora quiero estar contigo Amigas son cosas del amor Amigas son cosas del amor La flecha al corazón, y ahora quiero estar contigo